En este caso se presentó una acusación por los delitos de abuso sexual y violación ocurridos a una niña el día 25 de abril del año 2022 respecto de un imputado que se encontraba al cuidado de la niña al momento de la ocurrencia de los hechos. Finalmente el tribunal optó por condenar al imputado por el delito de violación entendiendo que el delito de violación absorbe o subsume los hechos del delito de abuso. Este caso se trabajó con la CIP de Carabineros de Chile Chico y se realizó un peritaje sexológico por el servicio médico legal. La defensa del imputado estuvo a cargo del abogado defensor privado Luis Sandoval.